Y ahora ya tenemos nuestra fiscalizadora. Sobre los ruidos molestos provocados por discotecas y centros nocturnos en el distrito de Morales, que ocasionan serios problemas hace muchos años a familias que viven cerca de dichos establecimientos, el alcalde de la localidad, profesor Rufino Pinedo Meléndez, dijo que el año 2023 no pudieron hacer más porque el responsable del área de fiscalización dejó el cargo. Pero este año cerrarán a aquellos locales que no tengan un sistema acústico adecuado. Señaló que ya cuentan con una abogada fiscalizadora con quien trabajarán en la intervención de las discotecas. Las cosas iban relativamente bien hasta que los administradores de los locales se dieron cuenta que no había fiscalización y empezaron a levantar el volumen. Este es un gran problema que nosotros hemos encontrado ya un pan caliente, en donde han pasado muchas gestiones y no han podido hacer nada en ese respecto. Mire que nosotros estamos teniendo medidas, hemos hecho un paréntesis, porque no contamos con nuestra abogada, la fiscalizadora. Ahora, porque el 31 de diciembre, pues puso el 20, puso a cargo ya la, en este caso fiscalización, la doctora puso a cargo, a disposición de su cargo, y entonces desde ahí teníamos que someter un concurso y ahora ya tenemos nuestra fiscalizadora, y es con ello ya que empezamos a trabajar y hacer ya la fiscalización de las discotecas. Bueno, ya hemos estado, pero estamos mejorando lo que hemos estado, solo que unas 12 semanas que no hemos tenido lo que es nuestra fiscalización, nuevamente han empezado a levantar el volumen. La autoridad destacó, los trabajos realizados en la discoteca Miami Bip, dijo que cumple con toda la reglamentación y el sistema acústico adecuado. No se trata de colocar piedras o tierra en la entrada de los locales que se resisten a adecuarse, como lo hizo la gestión del desaparecido alcalde Carlos Pilco Balvin, sino agotar las vías necesarias. A partir de ello, evaluarán los resultados y de hacer caso omiso a cumplir las reglas, tendrán que clausurarles. Nueva discoteca también se está poniendo de regla, ya se encapsula, hemos dicho que se encapsula y ya se cerró todo, evidentemente el ruido de la nueva que no es discoteca, es un PAC en donde ya de verdad está cumpliendo también. Y vamos a continuar con lo que es la fiscalización para que estos ruidos puedan bajar y bajar poco a poco. Mira, les digo, todo esto es un proceso de verdad. Usted recuerda que anteriores gobiernos habían puesto hasta maquinarias, no sé cuántos cubos ni con eso han podido, ¿no? Entonces, no es solamente cerrar, sino que nosotros hemos llegado a lo que es el diálogo. Y hemos, creo que ya tienen conocimiento de él, que hemos hecho el mes de marzo, abril, mayo, pero de ahí hemos ido nosotros poco a poco, pues, que tomen conciencia, que va y la fiscalización estaba ahí. Ahora ellos, ahora estamos procediendo también a controlar, y si eso no se hace, ya nosotros estaremos procediendo a cerrar, a clausurar, cerrar esas discotecas, hasta que ellos pongan toda su acústica en condiciones, y no se perjudiquen a los vecinos. Acá no tratamos de perjudicar ni al empresario, ni a los vecinos. Acá tenemos que cuidarnos, les digo, ¿no? Yo les digo que tienen a ellos que tenemos que cuidar. Acá no estamos poniendo brechas o cerrando a los inversionistas, ¿no? Que vengan los inversionistas, bienvenidos, pero que se peguen a la ley, a las normas, y a las ordenanzas que tiene la municipalidad. Entonces, eso es lo que pedimos. Si estamos con los demás también de la discoteca que ustedes saben, que estamos ahí conversando, y que están visitando nuestra nueva fiscalizadora que está con ellos, están también con el... Se ha empezado con lo que es este... Con el sonómetro, ver a qué instancias está la... Entonces... Finalmente, la autoridad dijo que existen pobladores que desde niños han crecido bajo los ruidos molestos y terminaron sordos. Por lo que esta situación no debe seguir, indicó. Pues eso y nosotros tenemos que ir poco a poco quitando y superando este gran problema que tiene lo que decir. No solamente desde un año. Vienen muchos años. Y que muchos ya... Niños que se han desarrollado, pues, sube hasta de sordera, pues, ¿no? Entonces eso, pero poco a poco, yo les voy diciendo que están dos funcionarios, están trabajando para hacer cumplir en ello, y que se supone que ya ellos van entendiendo también que las cosas no hay que perjudicar a los vecinos, sino que a veces pensar en un buen personal, no más en sus ingresos y cosas, pero no piensen en los demás. Y nosotros como autoridad estamos trabajando para hacer cumplir las normas, las leyes, y también las ordenanzas, las ordenanzas que tenemos. Eso es lo que... Gracias. 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 Gracias.